Hola a todos, hoy estamos en Gandía y vamos a recorrer la avenida República Argentina, desde el comienzo en la Plaza España hasta el final en la entrada norte de Gandía. También vamos a recorrer la avenida de Valencia y la avenida de Alicante. Espero que les guste este vídeo y empezamos. Ahora estamos en el barrio de Benípezcar. Dejamos la Plaza España y entramos en la avenida República Argentina. Aquí a la izquierda tenemos el Hotel Borgia. Y aquí delante tenemos la Plaza Cristo Rey y el Paseo Germanías, que cruza la avenida República Argentina. ¡Gracias! 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 Aquí a la izquierda tenemos la Iglesia Cristo Rey y seguimos por la avenida de República Argentina. Ahora vamos rumbo a la Plaza Elíptica, que la tenemos delante, donde están las palmeras. Esta calle que está aquí, que atraviesa República Argentina, es la calle Benípezcar. Y ahora sí, ya estamos en la Plaza Elíptica. Y ahora sí, ya estamos en la Plaza Elíptica. La Plaza Elíptica. Y ahora sí, ya estamos en la Plaza Elíptica. y seguimos por la Avenida República Argentina rumbo hacia la entrada de Gandía, la entrada norte, donde están las letras que pone Gandía. Gracias por ver el video. Ahora estamos llegando a la entrada norte de Gandía. Ahí a la izquierda tenemos la policía local y aquí tenemos las características letras que ponen Gandía a la entrada de la ciudad. Y ahora vamos a tomar aquí a la derecha por la Avenida de Valencia. Gracias por ver el video. Ahora estamos en la plaza de Joaquín Ballester. Y seguimos por Avenida de Valencia. Nos acercamos a la zona centro de Gandía. La Avenida de Valencia es uno de los límites del barrio de Corea. De la Avenida de Valencia hacia la izquierda de la imagen es todo el barrio de Corea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de aquí, de esta esquina, es la avenida Marqués de Campo. Y ahora, después de los semáforos, es la avenida de Alicante. Y aquí a la derecha tenemos el barrio Centro Histórico. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. No olviden darle like, suscribirse, dejarme un comentario. A ver qué les ha parecido Gandía a toda esta zona. Compartir el vídeo con sus amigos, conocidos. Y por aquí terminamos. No olviden seguirnos también por Instagram, por Facebook y por TikTok. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!